Te promoveré Yo quiero que haciendas, te invito mi amiga Que seas mi novia, te convenceré Pues con mis detalles no son materiales Pero salen dentro de mi corazón De ti lograré Que con mis palabras me des tu sonrisa Y me digas me encanta Después te diré Que no existe nada en la tierra Que me haga cambiar lo que siento Yo por ti Y con el tiempo Ya verás todo será distinto Todo lo que tú y yo pasaremos Me darás la razón de que fue lo mejor Y de la mano Estaré yo por siempre a tu lado Seremos viejos enamorados Nuestro amor es ser eterno por siempre Tú y yo Y que lo aceptas Y todo cambiará en tu vida No rechaces esta gran oferta Que yo a ti Que yo a ti Te promoveré Y tú sabes quién eres chiquita Y con el tiempo Ya verás todo será distinto Todo lo que tú y yo Todo lo que tú y yo pasaremos Me darás la razón de que fue lo mejor Y de tu mano Y de tu mano Estaré yo por siempre a tu lado Seremos viejos enamorados Nuestro amor es ser eterno por siempre Tú y yo Y que lo aceptas Y todo cambiará en tu vida No rechaces esta gran oferta Que yo a ti Te promoveré Te promoveré